Ven para acá, Kiwi. Alex, nos va a hacer el favor... No, 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 señor. Va a hacernos el favor de partir el pastel y tú vas a escoger 20 niños. 20 niños para que les regales un pedacito de pastel y cuando termine nuestro espectáculo allá afuera vamos a seguir repartiendo pastel. ¿Está bien, hermanos? Me da muchísimo gusto que Kiwi ya no esté tan triste porque hace rato me dijo estoy triste, Genio Lucas. Le dije, ¿por qué, Kiwi? Dice, porque el mago acá le da por desaparecer mi vieja acá a fin de semana. No, es que ya nos va. Hoy es el último día del circo de los hermanos compañeros de Salinas. Por eso estoy triste, pero estoy contento porque don Rubén tuvo otra suena. ¿Cuál es? Hecho realidad. ¿Cuál es? Ya tiene otro circo. Es cierto, está en Pérez, California. Otro circo de los hermanos caballeros. Así es. Tenemos el otro circo que acabamos de abrir allá en la ciudad de Pérez y que allá están los nietos, allá anda Llego Mayor. Esperamos que posiblemente el año que entra venga Salinas él también porque en verdad son los espectáculos verdaderamente diferentes. Viene el intermedio y vamos a repartir entonces el pastel y le agradecemos muchísimo al circo de los hermanos caballeros que comienzan este viernes en Waxopit, California. Así es. A ver, Eugenio. Aquí está el cuchillo. ¡Gracias!